El proceso de reactivación mediante la promoción de inversión y la generación de empleo es el principal objetivo del gobierno. Así lo anunció el presidente Guillermo Lazo tras la primera sesión de Gabinete Ampliado. Rafael Hermida nos cuenta que en la cita se trataron detalles sobre el código de ética dentro del sistema público. A su llegada el presidente Guillermo Lazo saludó con los ministros de Estado y algunos trabajadores de la prensa nacional. Para luego liderar la primera sesión de Gabinete en el Palacio de Carondelet. Se procedió a la lectura del código de ética firmado el 24 de mayo y que busca transparentar las acciones en el sector público. Todo lo que tiene que ver con contratos públicos no pueden estar bajo el velo de la reserva. De contratar con empresas donde trabajen parientes de los funcionarios del gobierno. Temas relativos, detalles un poco más de fondo como la austeridad fiscal. Reveló que la austeridad fiscal y el déficit estructural del gobierno es de 4 mil millones de dólares. Pero tiene claro qué medidas tomar. Equivale al 16% de los gastos del gobierno. Bueno, pues obviamente el camino fácil sería cargarle la mano a los ciudadanos. Pero nosotros queremos ahorrar, reducir gastos sin tocar servicios esenciales como los de seguridad ciudadana, salud, educación y fuerzas armadas. Además del presidente de la república informó que se garantizará la conectividad a internet en el país. Se espera que hasta el 31 de diciembre todas las parroquias rurales y urbanas tengan acceso a internet.